Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos a Buen Vivir. Quiero hablarte del cabello, quiero hablarte de salud capilar, quiero hablarte de este momento donde la humedad hace que no podamos con el pelo, que se te frise y que a veces, bueno, nos metemos con la planchita, el secador de más y lo terminás lastimando el pelo. ¿Qué podemos hacer para ese momento? Por eso hoy se me ocurrió invitar a Francisco Fernández, para mí es el uno, es el director de Blondhouse de BH Hair Care. A ver, sos muy joven pero tenés mucha experiencia como colorista, como tratamientos, como diagnóstico y entonces, bueno, seguramente nos vas a decir por dónde vamos, qué hacemos con el pelo, ¿no? ¿Cómo andás, Frank? Muy bien, María, muy buenos días para todos. Con respecto al tema de la temporada que se nos viene, el frío, hay muchas propuestas en el mercado sobre alisados, escuchamos hablar de Botox, brushing progresivo y se les puede surgir un montón de dudas con respecto a cuál es el ideal para mi pelo. Con respecto a los plastificados, acá traje para mostrarles, ven que mi dedo tiene la facultad de moverse. Cuando nosotros hacemos el plastificado, que en realidad es lo que no voy a recomendar y sí voy a descartar porque es todo lo que está mal para el pelo, lo que hacemos es envainar el cabello, como si le pusiera este mismo plastificado, arriba de esto lo que vamos a hacer es pasar la plancha, por lo tanto, ese cabello no va a volver a ser el mismo y no va a tener la misma respuesta frente... Pero además eso no creo que sea muy sano, ¿no? No, bueno, como lo dice la palabra, plastificar el cabello y arriba, sumarle la temperatura de la plancha es muy nocivo y en el momento que lo queramos transformar o queramos realizar un proceso de aclarado o un cambio, primero el color y luego hacer la parte del sellado. Los Bray en progresivo, Botox o alisados, en el caso ahora que estamos hablando de Cadibeu, que es una de las marcas líderes mundiales en alisados, fue la primera, sigue innovando, cuenta con cuatro tipos de alisados, lanzó últimamente el BTX, que es el Botox vegano. Qué bueno, eso ya te está diciendo que es de calidad, que es sano, que es menos agresivo y que podés convivir con un pelo donde no se te eriza, pero que no te estás haciendo un daño. No, eso fue el último lanzamiento que nos propuso la marca, 100% con colágeno humano, o sea que muy amigable para el cabello y tiene varios tipos de servicios, no es que digas que vas a hacer un alisado y vas a quedar total y completamente elasia, tenés la opción del caso que tengas rulos y que quieras controlar el frizz, o tal vez tú, en el caso que tenés el cabello más fino y rubio, hacen una especie de lo que llamamos Botox capilar, que es algo como para bajar el frizz, dejar el cabello más controlado. Pero el pelo tenés tu movimiento, se te mueve, te queda sano, te lo secás vos y no te queda como un merengue. Siempre hablamos del diagnóstico, dijimos que todo se puede hacer, pero en su debido momento hay que a veces pretratar el cabello antes de hacer algún tratamiento de este tipo, cuando vamos a realizar los alisados o los brushing progresivos, el primer paso, aparte del diagnóstico, es un shampoo, que ese shampoo es alcalino, lo que va a hacer es abrir las cutículas para que ese producto se deposite en esos agujeros que encuentran el cabello para luego sellarlo con el calor de la plancha. Es que tranquilidad poder usar productos que sabes que son veganos, que son naturales, que son biocompatibles contigo, que están probados y sabes que no te van a hacer daño. Digo esto porque a veces estás en momentos donde decís, hay una embarazada, por ejemplo, ¿se lo puede hacer? Sí, sí, con la habilitación del médico, como siempre decimos, y luego de los tres meses de embarazo, sí, Cadiveu tiene tres específicos que se pueden hacer en embarazadas. O gente muy alérgica, ¿no? Y porque antiguamente se usaban productos horribles que tenían formol y que le hacen mal a quien los usa en la cabeza y también a quien los aplica, ¿no? A nosotros como técnicos o como profesionales, la verdad que enfrentarnos a los laciados de hace 10 años atrás, sí, era muy nocivo para la persona que lo hacía y bueno, tenía un montón de contraindicaciones, eso ya hoy no nos enfrentamos y con el avance de esta marca tan conocida mundialmente, menos y cada vez nos brinda más opciones. para optimizar y para maximizar el efecto del alisado, el resultado y bueno, y también cuidar la salud del cliente y la del profesional. Por supuesto. Mucha gente lo que quiere es sacar el frizz, bajar un poco el volumen, entonces ahí va a depender el producto que vamos a utilizar de esos cuatro productos que Cadiveu nos ofrece y cuánto tiempo de exposición va a estar en el cabello y cuántas veces vamos a pasar la plancha, en cuántas porciones y la mecha va a ser más finita dependiendo de la cantidad de rizos que tenga el cliente, bueno, y dependiendo obviamente del estado final y del deseo de la clienta. Hay que tener mucho cuidado, como les decía, con la temperatura de la plancha, la cantidad de veces que vamos a planchar el cabello, así que les sugiero y les recomiendo que sean lo más conscientes en el momento de elegir el lugar indicado para realizarle este tipo de procedimientos, porque así como una decoloración puede resultar sumamente dañina para el cabello, un exceso de alisado o un alisado mal hecho también puede generar... Sí, puede quedar con el pelo en la mano, básicamente. Puede generar comprometer el cabello y generar un daño importante también. ¿Y cuánto tiempo dura? Y además imagino que uno puede usar cualquier shampoo, lo ideal es después usar algo de la línea, los que no tienen sal, los que no tienen, no sé... Sulfatos. Exacto. Sí, en realidad recomendamos por un tema de la durabilidad del tratamiento que sean shampoos sin sulfatos. Fran, y ahora en mayo que se viene el Día de la Madre, qué lindo regalo para hacerle a mamá, ¿no? Para que tenga su pelo como ella quiere. Sí, vamos a tener durante el mes de mayo, por el mes de mamá, como bien decías, un 15% de descuento en alisados en los dos locales y a su vez pueden tener la opción de gift card, en el cual le pones tú el valor y bueno, le podés regalar a tu mamá y lo puede consumir. En el atelier, en BH o en la página web. En la página web que hay de todo tipo de producto y recomendable y sobre todo si te haces un tratamiento así, lo ideal es seguir usando la marca Cadiveu para que te dure y te siga prolongado en el tiempo. Así que gracias por este regalo para todas las madres, entonces. Gracias a ustedes y buenos días para todos. Y la recomendación es ir a este atelier porque ahí está todo el personal capacitado para que te quede perfecto. Eso es fundamental.